Nací y mis primeros pasos tocaron la tierra Hermano desde entonces no me he despegado de ella Difícil no es empezar, difícil es mantenerse Abrí la puerta del sonido y de mi mente y vi mi voz fundirse Como creando un eclipse En mi verán el bien y el mal unirse Las personas por beneficio adrede vallas suelen confundirse El verso sigue paso a paso, en tierra firme jamás corre Y desde arriba en su arrogancia disfruto verlo sumergirse Arriba del escenario revivo siempre todo lo que escribo Hermosa mi rap duele y te penetra como tatuaje en la piel Yo escribiré en tus senos con marro y sin cel Con la frase de que el mundo es una mierda No, la mierda camina sobre él Cuaderno es mi psicólogo pues cuento todo a él Me da la solución, un profundo descanso favorable Estoy de acuerdo de que el tiempo pasa rápido Solo si el momento es agradable como hoy Soy ese fruto prohibido Soy el oasis del desierto Soy esa figura que perdura y con rimas puras mata con la verdad todo lo incierto Humanos, antes de juzgar la pregunta es si alguien en este mundo es inocente Y ya veremos, hay que crucificar el dedo con el que injustamente siempre señalamos Porque solo el beneficio propio es el que sin pensar aceptamos Vivimos, caímos, nos levantamos y aquí seguimos Describiendo los pasos de la vida, sonámbulo esperando señales La mente se recubre de avaricia La primer guerra fue en el mundo por creencias en diversas religiones comandadas por la iglesia Observo y siento espasmos Gente con poder y dinero Envidia en mis gramos Si eres lo que yo desecho Tómalo Pues me ha dejado una cicatriz Que no ha sanado En el lado izquierdo de mi pecho Andrés No te acostumbres A la vida Que la puta se acostumbre a ti No te acostumbres No te acba que no ha sulfur Que no hay En el lado izquierdo Te acabe